Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde me estén mirando Aquí tengo la otra para no, si traté de sacarle el video Ahora por la mañana porque es que no es fácil para sacarlo Está en el tronquito Esta si no es gigante, esta es otra Pero no me acuerdo el nombre, yo lo busqué en el lenguaje Y el lenguaje me dijo Titube un poco porque se me olvida y hablo obviamente Pero como lo estoy haciendo en español Tengo que volver a acordarme que estoy hablando en español Bueno mis amores, muchas gracias por mirar el video Y ahí se los dejo porque lo disfruten Esta es una para la noche también